Sí, la verdad que es un tema que se está hablando mucho, yo creo que con una intencionalidad, con ganas de saber quién es el candidato de Cambiemos, para mí con el fin de desgastarlo y tratar de pulverizarlo de acá a fin de año. Nadie se pregunta en la ciudad de Mercedes quién es el candidato de las otras fuerzas políticas, si es el frente renovador, si es el intendente que va por la reelección o va a ser otro de su espacio, de la izquierda, del vecinalismo, todos están abocados a lo que es el frente Cambiemos y me parece que ahí hay una mala intención en algunos sectores. Pero nosotros no le escapamos el cuerpo a la pregunta y lo que decimos es lo que se habla en las reuniones. Hoy hablar de candidaturas es faltarle el respeto a la gente, hoy la gente está pasando por una situación difícil, todos lo sabemos, en el tema económico, hay muchos problemas también en la ciudad y estamos abocados a tratar de buscar las soluciones en lo que por lo menos está a nuestro alcance. Sí están trabajando nuestros equipos técnicos de Cambiemos, diagramando, proyectando, tratando de elaborar una plataforma de gobierno para poder exponer a la ciudadanía en el año 2019 y en caso de que seamos electos llevar a cabo con un gobierno comunal. Nuestros equipos técnicos han viajado a algunas ciudades, Vicente López, también a ciudades del interior como para ver que tenemos un poco la misma realidad, para ver en el tema de centros de monitoreo, para hablar sobre el tema del reciclaje de basura, sobre planes de viviendas propios, municipales. Bueno, se está trabajando en eso, pero hoy hablar de candidaturas me parece que es una falta de respeto a la sociedad. A ver, hoy Sesón Comesaña sabemos que ha manifestado que no tiene ni definición con respecto del tema y que el jueves pasado hubo una reunión del Frente Interna donde habló del tema. Sí, sí, el jueves pasado estábamos teniendo una reunión, lo que más hablábamos era porque al otro día viajaba un grupo de concejales a una reunión a un ministerio nacional y lo que se planteó en un momento dado, hablando de ejes de campaña y de equipos de trabajo, diagramando y delineando alguna tarea en conjunto, Sesón, que es un candidato natural, es natural porque es un candidato que ganó la última elección y es lógico que en la política suceda así, él mismo manifestó de que si había alguna otra persona, un hombre, una mujer del espacio que quería ocupar el cargo de candidato a intendente, que era válido y que él no tenía ningún inconveniente, que él no iba a hacer ningún estorbo para nadie, y no tomó definición aún de su decisión personal, si va a ser o no va a ser candidato, porque coincide, que es lo que hablamos en todo el grupo, de que hoy no tenemos que estar hablando de candidaturas, hoy tenemos que estar hablando de cómo le buscamos la solución a los problemas de la gente. Así que quedó muy claro, puede ser cualquier hombre o mujer del espacio del Frente Cambiemos que vaya a ser el que represente el espacio, o también puede haber dos o tres, puede haber una PASO, que son el 11 de agosto.